Hace 22 años, 1998, yo estaba dando una conferencia en la Vega sobre institucionalidad democrática. En esa conferencia me preguntaron cuáles consideraba yo que eran las políticas y las líneas fundamentales que debía tener un gobierno para garantizar ética y transparencia. Allí enumeré varias reformas que pensaba que se debían hacer, entre ellas una ley de compras y contrataciones, un código de ética del gobierno y subrayé algo que para mí es fundamental. Decía que por encima de todas las leyes, de todos los decretos y de todas las medidas que podía tomar un gobierno para construir un régimen de transparencia y de ética gubernamental, era el valor del ejemplo. 22 años después, estoy aquí y quiero reiterar esa convicción. Estoy absolutamente convencido de que el primero de todos los hechos que puede impulsar un gobierno para garantizar un régimen de ética y transparencia es el valor del ejemplo. El ejemplo de los principales funcionarios del gobierno. El ejemplo del presidente de la república, de la vicepresidencia de la república y de los ministros, directores y funcionarios. Pienso que un hecho contundente vale más que mil discursos. Fue una prédica de nuestro presidente Luis Abinader y de nuestra vicepresidenta Raquel Peña en todo el proceso de campaña pasado que haría un gobierno con ética, con transparencia, con honestidad. Yo que tuve la responsabilidad de conducir esa campaña, fui el principal predicador de esa opinión, de esa concepción y de esa visión. Y hoy que el presidente me ha distinguido asignándome esta responsabilidad, quiero aportar un ejemplo más. El inicio del año escolar en el contexto del COVID-19 ha obligado a la República Dominicana, al gobierno dominicano y al Ministerio de Educación a emprender un cambio, si se quiere, violento, brusco, un cambio radical, un cambio de modelo educativo. Necesitamos pasar, sí o sí, del modelo tradicional al nuevo modelo educativo, a través de la educación a distancia y a través de la incursión en una política para llenar de contenidos ciudadanos y éticos, la tanda extendida en la República Dominicana. Próximamente vamos a presentar al país la creación de las Cátedras Ciudadanas, un proyecto de multisalidas que aportará contenido útil e impulsará el desarrollo de ciudadanos, porque lo que nosotros pretendemos, el equipo que hoy dirige el Ministerio de Educación, es graduar ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas. Y entonces hemos querido hoy comenzar con nuestra principal cátedra, la Cátedra del Ejemplo. Para este año escolar, el gobierno del presidente Luis Abinader está haciendo un sacrificio monumental desde el punto de vista económico y financiero para garantizar que en lugar de que se extiendan las brechas sociales, educativas, tecnológicas y culturales existentes y arrastradas por centenios en la República Dominicana, contribuyamos con cada acción pública y con cada política pública a que esas brechas sean cerradas. A educación le ha tocado ser el centro del cierre de brechas. Y nosotros tenemos la gran alegría de que el esfuerzo que estamos haciendo de 19 horas de trabajo todos los días, no solamente junto a nuestro equipo, sino junto a muchas instituciones y organizaciones aliadas que están cargando en sus hombros el reto de garantizar la continuidad de los servicios educativos en nuestro país. Estamos cargando también con el compromiso de garantizar que la educación llegue a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Vamos a cerrar la brecha de la inequidad en la República Dominicana. Vamos a garantizar este año escolar un cupo para cada niño, para cada niña, para cada joven, para cada adolescente. Vamos a cerrar la brecha de acceso a Internet. Antes de que termine el año escolar, todos los hogares de los niños dominicanos van a tener acceso a Internet. Vamos a cerrar una tercera brecha. La brecha de acceso a instrumentos tecnológicos. Antes de que termine el año escolar, Dios mediante, aspiramos a tener en las manos de cada estudiante de nuestro país un dispositivo tecnológico. Vamos a cerrar la brecha de la calidad. El 2 de noviembre, todos los estudiantes del país van a recibir, Monseñor Benito, Doctora Milagros, van a recibir la misma educación. La profesora que estará dando clase de tercer grado del nivel primario a los estudiantes de los batalles y de la frontera será la misma profesora que estará impartiendo clases a los estudiantes de Piantini, de NACO y de Arroyo Hondo. Con eso nosotros tenemos. Ese es el aporte del gobierno del presidente Abinader a la República Dominicana. Pero esto se hace a un elevado costo económico. Cerca de 50 mil millones de pesos serán invertidos por nuestro gobierno en garantizar acceso a Internet, adecuación y acondicionamiento de la planta física escolar para cuando volvamos a ella, compra de contenidos digitales, simplificación curricular y adquisición de equipos tecnológicos, dispositivos tecnológicos para todos nuestros estudiantes. Esa es probablemente la compra más grande que se ha hecho en la República Dominicana en institución alguna del Estado en toda su historia. Esa es la primera gran adquisición de productos, de equipos y de contenidos del incipiente gobierno del presidente Luis Abinader. Y nosotros queremos entonces que esta sea una ocasión que no represente ni un riesgo, ni un punto oscuro para la sociedad dominicana ni para nuestro gobierno, sino todo lo contrario. Esa que va a ser nuestra primera gran compra, nuestra primera gran adquisición, nosotros queremos que sea también el primer gran ejemplo de transparencia, de ética y de honestidad pública en la gestión del Estado de la República Dominicana. les hemos invitado hoy para anunciar la creación de la mesa de veeduría que acompañará al Ministerio de Educación en todos los procesos de adquisición de equipos, de contenidos y de materiales para el año escolar 2020-2021. Esta comisión tendrá como misión esencial acompañar, vigilar, recomendar, proponer, ayudar al Ministerio de Educación a que esta adquisición se haga con absoluta transparencia, con absoluta equidad, con absoluta inclusión de todos los proveedores. y al margen de todo proceso oscuro o por debajo de la mesa que pueda representar un beneficio para funcionarios algunos del equipo que me acompaña en el Ministerio de Educación en esta gestión difícil que la vida nos ha puesto por delante. El día que llegamos a este Ministerio y en este mismo salón, le dije a mi equipo, hemos venido a servir no hemos comprado el Ministerio de Educación ni lo hemos heredado. Vamos a trabajar por un salario. Si alguno piensa que puede, fuera de su salario, obtener un peso más, le pido que se devuelva y que no me acompañe. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro gobierno, con nuestro presidente, con nuestra ideología, con nuestra filosofía, con nuestra política y con nuestro nombre. Y lo único que queremos cosechar de aquí es la alegría de darle a nuestro país un nuevo modelo educativo que no nos avergüence cada vez que nos miden en las mediciones y evaluaciones internacionales. esta comisión, esta mesa de veeduría que acompañará al Ministerio de Educación, que representa a diferentes sectores de la vida nacional, que representa al IDET la iniciativa para el desarrollo de la calidad de la educación que integra a una gran cantidad de organizaciones sociales, que representa a la confraternidad de pastores evangélicos de la República Dominicana, que incluye al Espiscopado de la Iglesia Católica de la República Dominicana, que incluye a la organización, una de las organizaciones principales de la sociedad de colegios católicos y no católicos, de instituciones de iniciativa privada de nuestro país, que incluye a la Asociación Dominicana de Profesores, que incluye Acción para la Educación Básica, EDUCA, que incluye a Inicia Educación, que incluye también a una institución fundamental del Estado dominicano, como es la Comisión de Ética y Transparencia que preside la doctora Milagro Sortisbos. Esta comisión ha sido integrada para instalarse como mesa, para que actúe con toda libertad, para que pregunte todo lo que desee, para que recomiende todo lo que considere y para que acompañe al Ministerio de Educación de la República Dominicana en este proceso de adquisición de recursos, de bienes y de servicios indispensables para garantizar el éxito del programa Educación para Todos Preservando la Salud. Ayer participamos a invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos en la presentación del programa Educación para Todos Preservando la Salud ante todos los ministros de Educación y las ministras de Iberoamérica y les tengo la buena noticia de que probablemente, según dice el PNV, este programa, doña Milagros, de la República Dominicana, esté siendo en lo adelante utilizado como modelo a seguir por el continente americano y por algunos países de Europa. El país vive una situación crítica económicamente, una situación en la cual el gobierno tiene que hacer grandes sacrificios y lo mejor que podemos hacer, quienes hemos tenido la confianza del presidente de la República de ejercer una función pública es contribuir a gastar con eficiencia, a invertir con prontitud, a administrarnos con ética y a dar la primera clase del año escolar. esta de hoy es la primera clase del año escolar 2020-2021. Esta es la clase de la ética y de la transparencia para todos nuestros estudiantes, para todos nuestros profesores, para todos nuestros técnicos, para todos nuestros técnicos regionales distritales, para todos nuestros directores nacionales, para todos nuestros viceministros, para toda nuestra familia, a la que invitamos a que iniciemos una era de responsabilidad, de ética, de transparencia y de honestidad en la República Dominicana, para lo cual el Ministerio de Educación, a través de esta decisión trascendente, sin precedentes en la historia del país, quiere ser el ejemplo para todos mis compañeros y todas mis compañeras que ocupan funciones públicas en el Estado Dominicano. Y este hecho se lo dedico a una persona que ha sido un ejemplo para mí y para el país, a mi distinguida amiga Milagro Sotifoso, que ha sido ejemplo de transparencia y que ha predicado la transparencia en la República Dominicana. Todo lo que hagamos en este año escolar y mientras permanezcamos en el Ministerio de Educación va a ser colocado en la página del Ministerio de Educación. Cada centavo que licitemos, los términos de referencias, los propósitos de las licitaciones, la característica de lo que vamos a licitar, los oferentes, los costos y los desembolsos, cada cheque con el nombre de un destinatario, con el objeto del cheque y con el servicio que compramos, se estará a la disposición de todos los ciudadanos de la República Dominicana para que puedan opinar sobre ello. Esa es probablemente la principal lección del año escolar y ahora que nos preparamos para presentar las cátedras ciudadanas, con esto comienza la cátedra de ética del sistema educativo de la República Dominicana. Muchas gracias. Y quedo abierto si tienen que hacer alguna pregunta. Quiero destacar, ministro, que nos acompaña también la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ligia Pérez, el director de Tecnología, Jimmy Rosario, y el director de Contrataciones del Ministerio, Ricardo Pérez. Nos gustaría, antes de abrir los micrófonos, escuchar las palabras de doña Milagro Sertius Porche. Saludos. Bueno, es un honor inesperado que tenga que hablar yo ante esta hermosa e inteligente palabra pronunciada por el ministro. Hace unos años nos tocó trabajar Roberto de nosotros en la línea en lo que fue un intento de llevar la educación a un nivel diferente. Entonces, construimos aquí el primer sistema de transparencia que conoció el país. Entonces, se llamaba accountability y en diferentes eventos internacionales escuché las palabras y escuché una frase que decía esa va a ser la palabra más pronunciada en el mundo porque ella va a depender que los fondos de los usos públicos se hagan con corrección. Con ella va a permitir ir eliminando la brecha que hay entre pobreza, entre riqueza, entre los factores que hacen libre a los seres humanos. Entonces, ustedes que no nos vamos a engañar, saben que Roberto y yo somos compañeros de partido. Es de mucho orgullo para mí estar aquí en este momento en que se inicia este tipo de trabajo y estar acompañada de tanta gente preocupada porque en el país alcance educación de calidad. Porque nunca más nos castigue un organismo internacional cualquiera que hace el mundo el nombre OCDE, el Pueblo Económico Mundial que nos coloque en educación en los últimos lugares. Y es que un matiz, como dice Roberto, es una oportunidad para crecer. No hemos elegido, no tenemos alternativa. Roberto, a crecer todo junto. Muchas gracias. Dejamos los micrófonos abiertos. Monseñor Benito Ángeles, por favor. un poquito de trabajo para que sea un poquito de trabajo. Qué excelente camino se inicia, se recorre y se presenta en este día de hoy. Y aquí están presentes todas las voluntades y también los que de alguna manera hemos venido caminando históricamente con el desarrollo de la educación dominicana. Creo que aquí hoy nosotros adquirimos una expresión de solidaridad con los principios. Adquirimos también un compromiso de responsabilidad compartida y de esfuerzos mancomunados en un tiempo de pruebas fuertes, de exigencias extraordinarias, pero nosotros tenemos hombres y mujeres que estamos en la mejor disposición de realizar un servicio que amén de que lo hagamos con eficiencia, calidad y excelencia, también lo llevemos adelante con alegría fraternal. El Papa Francisco acaba de publicar una encíclica en esta semana que es un tesoro. fratelli, fratelli tupti, como le llama, todos somos hermanos. Esa es la expresión, escuchar, afulcar con esa expresión de romper las brechas, de llegar a todos, que no haya más exclusión. Yo creo que es un propósito al que todos nosotros nos unimos y nos unimos para compartir el caminar y al mismo tiempo asegurar el terminar. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Monseñor. Y nos acompañan también en este proceso Barro y Caravallo de Acción Empresarial por la Educación Educa. Bueno, muy buenos días para todos los amigos de la prensa, autoridades. No estaba previsto que pronunciáramos palabras, pero darle las gracias al señor Ministro por la deferencia de nombrar a Educa para, o considerar a Educa para formar parte de este equipo de veeduría. La señora Milagro Ortiz mencionaba que algunos indicadores internacionales siempre ponen a la educación como uno de los debes que tiene el país, pero otro de los debes que tiene el país es el Foro Económico Mundial que usted señalaba es la transparencia y esta es una herramienta que va a impactar en los dos tal vez indicadores que más ha costado desarrollar al país. Así que un honor poder compartir con ustedes y hacer un trabajo colectivo donde están representados todos los actores de la sociedad. Un gusto también estar con la Asociación Dominicana de Profesores en este proceso demostrándole al país que este es un momento para estar unidos todos los sectores trabajadores de la educación docentes asociaciones de la sociedad civil liderada por el ministerio. Muchas gracias. Laura Abreu por la Iniciativa Dominicana por la Educación de Calidad. Ahora sí, buenos días señor ministro desde la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad estamos honrados haber sido tomado en cuenta para participar de esta mesa muchísimas gracias doña Milagros por incluirnos y ser parte también. Nosotros estamos desde el 2012 dando seguimiento y monitoreo a la política educativa preuniversitaria como bien se ha dicho conforman la IDEC distintas organizaciones tanto de la sociedad civil el empresariado como organismos internacionales y seguiremos en nuestra labor de acompañar de las manos del Ministerio de Educación como siempre hemos estado desde este momento con nuestros informes semestrales y en este momento apoyando y poniendo todos nuestros aportes técnicos y apoyando en el acompañamiento a esta mesa de bebeduría. Muchísimas gracias y buen día. El diputado por Monseñor Novel y el representante de la Asociación Dominicana de Profesores Norberto Ortiz. Sí, buenos días señor Ministro y los demás integrantes de esta mesa los miembros de la prensa si algo por lo que ha abogado la Asociación Dominicana de Profesores en sus 50 años es porque las cosas se hagan con transparencia el Ministerio de Educación quien tiene la responsabilidad de educar el país debe ser el primero en poner el ejemplo y creo que el paso que se está anunciando aquí hoy de hacer las cosas con transparencia es una lección de la más importante para este país y a nosotros como Asociación Dominicana de Profesores como sociedad como autoridad nos resta aplaudir este gesto e invitar a todos los demás ministerios y a los que manejan fondos públicos a que emulen esta acción nos resta felicitarles desearles todo el éxito y que podamos sacar los mejores resultados en esta crisis Pastor Feliciano Lanzan del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica Codur Sí le damos la gracia al ministro Fulcal por la inclusión del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica a esta mesa de reduría y contar con la presencia de estos compañeros y la distinguida milagro de ti nos llena de satisfacción también el representante del Pico Pago y queremos decirle a toda la comunidad evangélica y al país primera vez que le dedico a una mesa de reduría y que quede claro que en mi persona no seré un sello o hígado de ninguna decisión que no sea bajo la transparencia y la ética yo sé que todos los que lo están mirando en la prensa están intentos a ver comisiones y mesas de reduría y en mi persona tenga más seguridad de que esta no será una comisión más que yo participe como sello conmigo sino que si yo participo es porque tiene la garantía de que habrá ética y habrá integridad como consejo dominicano de arte evangélica siempre hemos sido voceros de la inclusión de la equidad y de la justicia así que muchas gracias a todos y felicitamos esta iniciativa del Ministerio de Educación El señor Antón Tejeda presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas AINED Muchas gracias señor Ministro por la invitación a INED para participar doctora Milagro y vos realmente un honor colaborar y estar en una comisión con usted y monseñor Benito Ángeles que siempre da la tranquilidad de la sabiduría donde sea que usted está a mí lo que más me gustó de lo que usted dijo ministro es que esta es la primera clase para nuestros estudiantes como docente como educador que soy y el sector que representamos que somos el sector educativo privado que siempre ha querido colaborar con el sector educativo público porque la educación debería ser la educación de nuestro país no del sector público y del sector privado y hay tantas cosas que el sector público nos puede enseñar y hay tantas cosas que el sector privado puede aportar al sector público y en ese espíritu